1 profundo de modo profundo viaja a través del tiempo puedes ir a un momento en tu niñez puedes ir a un momento de tu juventud o inclusive cuando eras bebé o más atrás aún al vientre materno o más atrás Bernardo a tus otras vidas no hay límite busca donde se origina esa inseguridad ese sentimiento de abandono de modo profundo ahora voy a contar del 1 al 3 y donde tu espíritu te lleve donde tu mente no consciente te lleve ahí está 1 algún momento en tu vida donde se origina ese miedo la inseguridad la soledad esa ira incontenible encuéntrala 1 3 lo primero que llega ahí dime que es 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 Estamos en la casa Estamos en casa Estamos como en un rosario ¿Ahí es de día o es de noche? De noche ¿Ahí estás chiquito? Sí ¿Cómo cuántos años tienes ahí? Como cinco Bien Y dime, ¿tú también estás rezando? No, solamente estoy observando ¿Hay algún sentimiento ahí de que no te guste mucho o todo bien? Revisa ¿Cómo se siente ese niño de cinco años ahí? Tranquilo, pero... Llega mi papá ¿Te dice algo, papá? No, llega tomado Y se enoja Porque hay mucha gente en la casa Conecta con las emociones, Fer Lo estás haciendo muy bien Y dime, ¿cómo te sientes ahí? Yo estoy contigo Siente Date permiso Me da miedo Porque empieza A correr a la gente Está corriendo a la gente Tengo miedo Ajá Mi mamá se para para calmar Ajá Pero empieza A patear el nacimiento Ajá Esta Este niño Dios Y Le pega Y se le rompe la cabeza Ajá ¿Tú estás viendo eso? Sí Bien Y me da miedo Porque no está bien Así es No está bien Lo que estás haciendo Así es Y tienes todo El derecho de tener miedo Porque además Se está lastimando Las creencias De las demás personas ¿Cierto? Sí Y dime ¿Qué haces? ¿Te vas de ahí? ¿Te quedas? ¿Te escondes? No Sigo en el lugar ¿Estás viendo todo? Sí ¿Hay alguien que te abrace? Ajá Mi mamá Dice mi hermana Que nos subo A los cuartos de arriba Bien Nos quedamos arriba Y ya no bajamos ¿Desde ahí arriba Se escucha algo? No Bien Y dime Ahora estás más tranquilo ¿Estás más tranquilo ahí? Sí Bien Lo estás haciendo muy bien Ahora vamos a otro momento El que tu mente escoja ¿Ese está bien? Busca dónde se origina Ese sentimiento de soledad De abandono Vamos Viendo dónde se originan Esos diferentes momentos Hemos encontrado uno Ahora permite que tu mente no consciente Encuentre otro Tienes muchos ahí En tu archivo de recuerdos Y tu mente no consciente Lo va a sacar Tú no necesitas esforzarte Ni concentrarte Tu mente se encarga Uno Dos Otro recuerdo Tres Ya estás ahí Estoy en la playa Estoy en la playa Y como cuántos años tienes ahí? Como diez Como diez años Estás con toda la familia Sí También van tus hermanas Sí Sí También Pero Me estoy adentrando mucho En el agua Ajá ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Como diez años Ajá Siente Lo estás haciendo muy bien Está pico La playa está muy larga Ajá ¿Te estás adentrando más? Sí, pero hay un banco de arena ahí Es como un escalón subo Ajá Al que no se siente bien Bien Dime cuál es la sensación que predomina ahí Estoy Estoy A gusto Estoy contento Bien Ahora Localiza en qué parte de tu cuerpo Está El estar a gusto y contento Es fácil Es una energía bonita En el pecho como si tuvieras mucho aire Ahora que has encontrado esa energía Fer Haz que crezca Llénate de esa energía bonita Que envuelva todo tu cuerpo Y dime ¿La ves? ¿O solo la sientes? No, sí Se ve como si fuera Vapor Ajá ¿Tiene algún color? Como amarillo Bien Ahora que estás envuelto en ese color amarillo como de vapor Que te da esa tranquilidad, esa alegría Pídele a tu ser de luz que por favor se haga presente Él está ahí Y no solo uno Hay varios que están ahí Listos para colaborar Y dime ¿Ya está ahí? No Siente Algunas personas no lo ven Pero lo siente Algunas veces se presenta como luz Algunas veces tiene forma Y algunas veces no tiene Algunas veces no se ve Pero se siente ¿Tienes siempre? Qu13 Vapor Vapor A AAA Vapor Vapor Y Avapor Vapor Y Vapor Voz ¿Y qué está sucediendo ahí? Cuéntame. No estoy tratando de localizar, pero... Lo siento únicamente a mi lado izquierdo. Excelente, maravilloso. Así como sientes mi energía, siente la suya. Y dime, ¿esa energía te gusta? Sí. Bien. Llénate de esa energía. Y dime, ¿qué te transmite? Tranquilidad. Bien. Muy fuerte. Excelente. Ahora pídele a tu ser de luz que está ahí. Que no lo vas a escuchar como me escuchas a mí. Porque la comunicación es psíquica. A veces pareciera que tú solo la estás pensando, pero no es así. Él se comunica por medio de tu mente. Ahora pídele que por favor te lleve a otro momento donde se origina esos sentimientos de soledad, de abandono. Si fue en esta vida o en otras. Gracias. Gracias. Ahora voy a contar del 1 al 3 y veamos a dónde te lleva. 1, 2, 3. Ya estás ahí. Identifica si es de día o si es de noche. Bien. Utiliza tus diferentes canales perceptivos. La vista, el olfato, las sensaciones, el tacto, los olores. Recaba información y cuéntame cómo es ahí. Bien. Gracias. ¿Alcanzas a sentir la brisa? Sí. Bien. Ahora percibe cuál es el aroma. ¿Está cálido, fresco? Está cálido. Muy bien. Huele a humedad, pero... del mar. Bien. ¿Y tú vas caminando o estás parado? No, estoy en una casa. En una casa. Bien. ¿Y esa casa cómo está hecha? Es antigua. Tiene... Tiene mucho mármol. Bien. Y muebles antiguos. Por cómo están los muebles y la casa. ¿Dirías que ahí eres rico o pobre? No, es mía. Bien. ¿De quién es esa casa? ¿Y por qué estás ahí? Revisa. ¿Ven las antigüedades? Ah, bien. Ahí eres mayor. Adulto me refiero. Sí. Bien. ¿Y cómo eres ahí? ¿Cómo son tus zapatos? Son de vestir. Con una agujeta, sí. Ando de traje. De traje. Bien. Pero está largo. No, es como los de... ¿Es antiguo? Sí. Bien. ¿Y ahí eres delgado o fornido? Ah. Más delgado. Muy bien. Ahora mírate tus manos y dime de qué color es tu piel. Más blanco. 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 Y dime ahí donde vendes esas antigüedades. ¿Es bonito? ¿Te gusta? Sí. ¿A qué huele ahí? Ah, fresco. Limpio. Bien. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue a tu mente. Vamos. No. 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 Ni. No. Roger Y dime Roger ¿Qué año sientes que es ahí? Lo primero que viene 1840 1840 Roger, ¿sientes que tu salud es buena? Sí ¿Tienes familia? No ¿No estás casado? No ¿Y qué edad sientes que tienes ahí? 24 24 ¿Y cómo te va en ese negocio? ¿Te gustan? Sí Me gustan Me gustan Las cosas antiguas Y Las conozco muy bien Las identifico a verlas De esas piezas que tienes ahí En tu tienda ¿Cuál es la que te gusta más? ¿Tienes alguna preferida? Esta Es como un escritorio Como un escritorio ¿Y qué te gusta de ese escritorio? Que está muy limpio La madera está muy pulida Está muy bien trabajada Bien ¿Tú solo vendes las antigüedades? Sí ¿No las reparas? No Bien ¿Ahí eres feliz? Sí ¿Estás tranquilo? Sí ¿Qué más hay ahí que me quieras platicar? No Gracias. Es que estoy en esa casa porque me mandaron llamar para mueblarla. ¿Y tú le estás amueblando con tus antigüedades? Sí. Ha de estar quedando muy bonita, ¿no? Sí, es muy grande. ¿Y esa casa es de un cliente, de un amigo, de un pariente? No, es de un cliente. Bien. Pero se tiene que ir de viaje. Y me pide que termine de no hablarla. Bien. Ahora, Roger, adelántate un poquito en esa vida. Y busca un momento importante. Algo que te haya marcado de alguna forma. Puede ser un evento bonito o un evento no tan bonito. Solamente busca ahí. Puedes adelantar la película, detenerla, atrasarla. Solo permite que tu mente no consciente te lleve. Adelántate y busca un momento importante. Uno. Dos. Adelántate un poco. Tres. Ya estás ahí. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Esto que estoy pasando por el jardín de la casa. ¿Paseas solo? No. Con la esposa del cliente. Con la esposa del cliente. Ajá. Ella se quedó en la casa. Ajá. Pero a mí me gusta ella. Ajá. ¿Ella te corresponde, Roger? Sí. Bien. Ahora mira los ojos de esa mujer. Y dime si están presentes en la vida actual de Fernando. Sí. ¿Quién es? Karis. Bien. Ahora vas a entender muchas cosas, ¿cierto? Ahora permite que siga corriendo la película. Y veamos qué sucede. ¿A dónde te lleva tu mente no consciente? Y me lleva tú. ¿A dónde te lleva tu mente? Correcto. Entonces, yo me da la historia, ¿qué querrías? Elagement de la crisis. ¿A dónde te lleva tu mente? Estoy con ella ¿Y ella cómo se llama? Alondra Alondra ¿Y qué están haciendo? Estamos en la cama ¿De esa casa de mármol? Sí ¿Se llama Roger? Sí ¿Verdad? Sí ¿Qué más sucede? Es de noche y estamos dormidos. Siento un golpe en el pecho. 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 ¿Qué se prometieron? Siento un golpe en el pecho. Siento un golpe en el pecho. Siento un golpe en el pecho. ¿Te das cuenta ahora? Siento un golpe en el pecho. Ahora hazlo. Siento un golpe en el pecho. 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 ¿Ya está? Sí Ahora, Roger, dime ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? Sí, un poco Bien Ahora revisa a dónde te diriges Ahora que tu cuerpo ha muerto, ¿hacia dónde vas? Sí Me estoy flotando, hay mucho vacío ¿Te sientes libre ahí? Sí ¿Ya se fue el dolor en el pecho? Ya Bien Dime ¿Te diriges hacia la luz? Sí Bien Es bonito recordar cómo es eso, ¿verdad que se dice? Llénate de esa experiencia Recuérdala ¿Cómo estás list��? No Bien No 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 Y dime, ¿ya estás ahí? En la luz Sí ¿Y cómo es ahí, Fer? Cuéntame Yo ya no recuerdo ¿Es bonito? Sí, está Tranquilo No, no siente nada ¿Te sientes bien? Sí ¿Hay alguien más ahí o solo estás tú? A veces están tus familiares Tus amigos queridos No está en la ángela ¿Tiene forma? Sí Pregúntale si él es tu maestro Sí ¿Le quieres preguntar si tiene algún mensaje Para ti? Para Fernando Que es la misma esencia De Roger Conforme llegue a tu mente Repítelo Que sea inteligente Sé inteligente Que de luz y ayude a la gente Que de luz y ayude a la gente Y que tome muchas fuerzas Y que tome muchas fuerzas Que siempre va a estar conmigo En esta recta Que siempre estará conmigo Y me estará ayudando Pídele que proyecte tu pantalla mental Cómo ayudar a la gente Que las ayude Que las escuche Que las escuche Aquí le hice palabras de aliento Mira qué bonita Para eso eres bueno ¿Verdad que sí? Eso Que aunque no vean Van a estar Siempre voy a traerlos conmigo Que siempre voy a traerlos conmigo Claro que sí Porque eres luz De eso no tenemos la menor duda Que les permita acercarse más Que les permita acercarse más Bien Ahora Roger Si el universo lo permite Revisa esa vida De 1840 Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Robarme de más gente Que no esté tan solo Siempre quise hacer las cosas yo solo Siempre quise hacer las cosas yo solo Bien ¿Aprendiste o te faltó? No se aprendí Bien Roger ¿Quieres pedir autorización a la luz Para retirar de Fernando Lo que es tuyo? Sí Bien Llévate también esa promesa Sí Esa que le hiciste a Londra Sí Ya no corresponde la vida actual de Fernando Bueno No es algo así Más no corresponde la vida actual de Fernando Sí ¡Bien! han autorizado maravilloso ahora Fer entrega esa promesa permite que la retire esa no te corresponde no es tuya, no se adapta con la realidad actual ahora libérate para que libremente decidas continuar la relación con Caris o no pero que ya no tenga que ver una promesa que no se adapta a esta realidad bien hecho ¿en esta vida te dolía el pecho Fernando? si, claro que iba a nadar ahora te das cuenta de donde viene también pídele a Roger que retire eso que no es tuyo y tu también lo puedes dejar pasar ya sabes de donde viene con la ayuda de tu ser de luz también lo puedes hacer ahora investiga si de esta vida viene esa sensación de soledad o de esa ira de ese bajo control de impulsos me quedé solo desde muy chico no tenías padres si pero me dejaron todo murió no me dejaron el cuidado de otra persona ahora te das cuenta de donde viene ese abandono ese miedo también lo puedes dejar pasar no te corresponde Fernando ese tampoco es tuyo ahora también entregale a Roger esa sensación ese sentimiento ese es de él no tuyo y libérate ahora pregúntale a Roger si tiene algún mensaje para ti lo quieres decir en voz alta que sea fuerte no solo con el agerdicio que sea fuerte en mi interior en el interior siempre voy a tener compañía siempre voy a tener compañía excelente ahora dale las gracias y despídete de Roger yo también Roger me despido de ti y deseo que sigas tu proceso en la luz que la paz del universo que la paz del universo te acompañe siempre ahora fernando le quieres pedir a tu ser de luz que por favor traiga tu pantalla mental o te lleve donde se origina la ira la baja tolerancia la frustración que la paz de la luz ¿Ya estás ahí? Sí ¿Y dónde te ayudan? ¿Y dónde te ayudan? ¿Y dónde te ayudan? ¿Estoy en un castillo? Estoy en un castillo Ahí eres hombre o mujer Hombre ¿Eres joven o viejo? Joven ¿Y cómo vistes ahí? Tengo falda Falda Como una túnica Como una túnica Pero traigo una malla De Hacer De fierro Una malla de fierro ¿Eres un caballero? Sí Bien ¿Cuál es tu rango ahí? ¿Tienes algún rango? ¿Algún cargo? Capitán Capitán ¿Y tu rey? ¿Cómo se llama? Ricardo Bien Y dime hacia dónde te diriges ¿Cuál es tu rango? 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 Vamos a una batalla Vamos a una batalla Dime, ¿qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? 1357 1357 Y dime contra quién Pelean Quieren invadir el castillo ¿Cómo? ¿Me repites eso? Quieren invadir el castillo ¿Tú quieres invadir el castillo? ¿Los contrarios? Sí, los quieren invadir Ok ¿Ellos traen uniforme? Sí ¿Cómo visten? Rojo ¿De color rojo? Sí Bien ¿Traen algún estandarte, alguna bandera? Sí ¿Cómo es su emblema? ¿Lo alcanzas a ver? Es como un león con fuego en la boca Ok Ok Y cuéntame ¿Qué es lo que está pasando ahí Sí Sí ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí ¿Qué es lo que está pasandoá? desde lejos pero vamos a su encuentro vamos a su encuentro van caminando no, vamos en caballo en caballo es mucha gente ¿los contrarios? sí, son bastantes ¿más que ustedes? sí, son más ¿tú vas liderando el grupo? sí, en la cabeza bien ahora congela esa imagen Fernando congela la I flota la observas desde arriba le pones como stop ahora es un puente a la vida actual y dime, ¿te das cuenta de dónde viene esa ira? ese carácter es que ahí en esa vida era necesario sí debía ser así en esas circunstancias debía ser así pero en esta actualidad ya no es necesario ¿cierto? sí bien ahora que te das cuenta de dónde viene ahora ya entiende más tu espíritu tu cabeza ahora ya puedes soltar eso que no es tuyo ahora puedes vivir en armonía en tranquilidad con ese carácter con ese temple que te caracteriza pero sin necesidad de esa ira incontenible porque en aquel tiempo sí se necesitaba ahora descongela esa imagen y vuelve ahí ubícate nuevamente en tu caballo y cuéntame ¿qué está pasando? tengo miedo pero no puedo demostrarlo ajá sé que son bastantes y no vamos a poder con ellos así es sé que son bastantes y no vamos a poder con ellos y sin embargo te muestras seguro sí a la cabeza sí bien no vamos a poder con ellos son muchos tú como capitán debes saber más o menos contar o calcular cuántos son son cientos puedes calcular aproximadamente ¿por qué número lo superan? son como mil nosotros somos menos somos como trescientos los triplican en número ¿están cayendo muchos? sí y dime cómo te llamas ahí eso y dime Jason ¿mueres ahí? sí ¿cómo mueres? soy de los últimos que quedan en pie soy de los últimos que quedan en pie el comandante de ellos saca su espada y me atraviesa el pecho el comandante de ellos saca su espada y me atraviesa el pecho ¿mueres ahí? sí el comandante de ellos y dime ese dolor en el pecho busca si en la vida actual de Fernando se da ese mismo dolor o parecido ¿es el mismo que te da cuando nadas? ¿o es en otro momento? sí cuando siento mucho frío bien ahora ya sabes de dónde vienes sí ya lo puedes dejar pasar sí y dime ahora que mueres ¿es con una lanza? ¿es espada? una espada una espada ahora dime ¿vas hacia la luz? ¿te desprendes con facilidad ese cuerpo? no ¿qué te preocupa? no ¿qué te preocupa? sí 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 No iba a casar con la princesa Te ibas a casar con la princesa ¿Y eso te detiene? Sí Mira los ojos de esa princesa Jason Y dime quién es En esta vida actual de Fernando Te das cuenta Hay promesas desde hace muchos años ¿Cierto? Ahora que te das cuenta Puedes dejar pasar esa promesa también En esa vida estaba bien En esta otra ya es diferente Y por eso te la vuelves a encontrar En 1840 Ahora que sí Y dime ahora sí Jason ¿Ya vas hacia la luz? Bien Mucho mejor ¿Cierto? Sí Ahora Jason Revisa esa vida si el universo lo permite Y dime qué fuiste a aprender ahí Va a ser fuerte A ser fuerte ¿Y lo lograste o te faltó? No, sí lo logré Bien Ahora Jason quieres pedir autorización a la luz Para retirar Para retirar De Fernando Esa poca tolerancia a la frustración Esa ira Sí Bien Retirado Porque esa te corresponde Esa es tuya Así es Bien y dime qué mensaje le quieres dar a Fernando que es tu misma esencia que haga caso a las señales que haga caso a las señales las tiene cada rato pero se distrae mucho pero se distrae que preste ayuda cuando vea a alguien que la necesite y que preste ayuda cuando vea a alguien que la necesite bueno bueno Fernando ahora sí despídete de Jason daré las gracias por tan bonito mensaje por lo que te mostró y te enseño hoy yo también Jason me despido de ti sigue tu proceso en la luz que la paz del universo te acompañe siempre Fernando ahora que estás ahí acompañado acompañado de tu ser de luz quieres revocar cualquier promesa que hiciste en esas vidas pasadas y hoy te sigues encontrando a Karis ¿te quieres desdecir? ¿estás listo para hacerlo? sí bien ahora y en compañía de tu ser de luz hazle saber al universo que hoy te desdices de cualquier promesa de amor de cualquier juramento que hayas hecho en otras vidas y en esta hoy se llama Karis pero antes se llamaba Londra y antes era la princesa ¿cierto? y han sido amores que no pueden ser y por algo es ahora yo voy a guardar silencio dos largos minutos asegúrate que el universo se entere que hoy te desdices te liberas y la liberas ¡Gracias! Gracias. 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 Ya está. Mucho mejor. Sí. No hay nada como amar en libertad. Así es. Bien. Ahora pregúntale a tu ser de luz si ya estamos listos para regresar. Sí. Te quieres pedir que por favor alíne tus chakras y equilibre tus energías. Gracias. 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 ¿Listo? Sí. Bien. pregúntale a tu ser de luz cómo lo puedes contactar o cómo te puedes comunicar o si nos quiere decir su nombre que no tienen pero nosotros insistimos siempre en ponerle nombre a todos o que si siempre está ahí que te dé un mensaje antes de despedirnos y 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 estamos entrando en una era para despertar conciencia mira qué bonito siempre está conmigo que siempre está conmigo cualquier cosa que no puedo resolver que él me va a ayudar que él me va a ayudar maravilloso ahora le damos las gracias a tu ser de luz yo también doy las gracias por la ayuda y la asistencia y y me despido de ti y 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 Estarás listo para salir de ese estado en el que te encuentras. Yo voy a contar del 1 al 5. Cuando llegue al 5 voy a tocar tu frente y regresarás totalmente alerta. Dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. En total equilibrio, armonía, amor, bienestar. Sintiendo mucha alegría, mucho descanso, mucho descanso. Recordando todos y absolutamente todos los detalles, las palabras, las imágenes, los aromas de lo que hoy viviste en esta sesión. Sabiendo que desde hoy todo será diferente. Regresas como un Fernando renovado. Pero sobre todo feliz. Uno, estamos regresando. Te sientes ligero, ligero. Esa pesadez de tus piernas se va. Ya no la necesitamos. Dos, seguimos regresando. Tres, cada vez más ligero. Tus brazos, tu espalda, tu cuello. Tus manos muy ligero. Cubierto de total bienestar. Armonía y equilibrio. Seguimos regresando. Cuatro, sigues haciendo varias respiraciones profundas. Te haces consciente del espacio en el que te encuentras, del lugar. De esta habitación. De los pendientes que tienes allá en casa. Regresas a la aquí y el ahora. Cinco. Despierta. Se te congelaron las manos. ¿Cómo te estás, Fer? Muy frío. Y aparte de muy frío, ¿cómo te sientes? Ay. Ay. Muy relajado. ¿Te nos pasó la relajación o estuvo bien? No, sí estuvo bien. Fue como moriado. Tómate un tempecito. Ahora entiendes muchas cosas, ¿verdad, Fer? Sí. ¿Qué es lo principal que te llevas hoy de aprendizaje? Porque tu sesión fue bastante interesante. Ay, ¿qué? Somos nada más un envase. ¿Verdad que sí? Sí. Somos un envase y esto... Ay, se va muy rápido. Y nos preocupamos mucho. Se va muy rápido y nos preocupamos mucho, por supuesto que sí. ¿Te das cuenta? Sí. Pero hay que estar más tranquilos, no hay que estar tan presionados. ¿Verdad que no tiene sentido? No. ¿Para qué? No, hay que estar más tranquilos. Disfrutar más. Sé más bonitos los colores cuando se les pone atención. Así es. ¿Qué fecha es hoy? 19 de enero de 2016. Más o menos, ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿Una hora? No sé. ¿Más o menos? Un poco más. Ok. Casi dos. Ah, que rey. No fue mucho. ¿Qué hora crees que es ahorita? Ocho y media, no sé. Veinte para las diez. Son por dios. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Estás tranquila? Sí, claro que sí. Bien. ¿En qué ciudad estamos? San Luis Potosí. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Ya terminaste de aterrizar. Ya. Fernando, ¿quisieras compartir tu experiencia en la web? Claro que sí. ¿Qué consejo darías tú? ¿Qué recomendación? Consejo, recomendación. ¿Qué recomendación? Porque ya entendemos muchas cosas. Y de estar, tanto estarle dando vueltas y pensando el porqué de mi problema o de la situación en la que estoy viviendo, si no nos pertenece, si no es de nosotros. La situación que estaba, que estaba viviendo, ¿verdad que sí? Así es. Porque escuché que dijiste que estoy. Ok, sí. Déjate. Déjate, termino de aterrizar. Este. Pero, sí, son cosas que no, son como unos zapatos que ya se gastaron, hay que dejarlos ya, hay que tirarlos, no hay que traerlos toda la vida. No hay que guardarlos para después, ya no sirven. Y hay que desecharlos y hacerlos a un lado nada más. Todo es una nueva experiencia y una nueva vivencia. Son cosas nuevas, siempre va a haber algo nuevo. Sobre todo que no estamos solos. No, es que no. Nos aferramos mucho a este mundo y a lo que estamos viendo. Pero nos cerramos y no queremos ver lo que hay alrededor y que está aquí para ayudarnos y para hacernos más fáciles las cosas. Hacernos más fáciles las cosas. Nosotros nos complicamos de más, ¿verdad que sí? Trabajamos mucho la cabeza. Tenemos que trabajar más bien acá adentro. Sí. Sí, es de adentro hacia afuera, pero trabajamos mucho esta parte. La cabeza nos da mucha vuelta y regresamos a estar pensando, pensando. Hay que ficar libre a lo más. La mente, no enfocarse al problema, ni contagiarnos de problemas, al contrario. Si hubiera alguna persona que quiere tomar este tipo de terapias, pero tiene miedo por desconocimiento, por lo que sea, tiene sus dudas, ¿qué recomendación le darías a una persona que tenga dudas o que tenga ciertos temores? Tú ya sabes, ya ves que hay tantos mitos y cosas al respecto de la hipnosis. Pues yo venía, venía como emocionado porque no sabía que iba a pasar, pero venía con mi mente tranquila porque se ve que no, no era algo malo o desconocido para mí, pero es que se siente como si hubiera traído, no sé, un traje bien pesado y ya. Ya se fue. Sí, ya se fue. Ya se fue. Ay, no, debería, no sé, es que es algo nuevo que me acaba de pasar, pero que no había probado antes así. Y no puedo describir tanto, o sea, no puedo describir tanta ayuda porque eso es. Y de haberlo buscado desde hace mucho ya no hubiera complicado tanto la vida. Eso es verdad, eso es verdad. Pero no, no, no sé, yo pensaba que, bueno, también en otro punto del tiempo pensaba que me iba a desconectar de mi cuerpo, me iba a ir a otro lado y ya me iba a rezar. Claro, no sé, no sé, me acuerdo si iba a quedar solo, pero no, estás, estás viendo una, como un cine, como una puerta, estás viendo una, como un portal. Estás aquí, estás aquí, estás allá, y estás como un video, estás adelantando, regresando o haciendo sumo, alejando. No sé, no sé, no sé, no sé, todo el entorno, no, no hay control, pues eres libre de estarte moviendo. Y este, pues regresas a donde estabas, pero ya mejor. Ah, eso está bien, pero ya mejor. Claro. Claro, por supuesto. Imagínate, me encanta que hayas estado aquí. A mí también.